Música Música Básicamente lo que hizo Nate Diaz ayer literalmente fue recibir golpes a lo pendejo O sea y se los digo con todo el respeto que Nate Diaz me merece Sé que muchos se van a volver completamente locos con esto que estoy diciendo aquí Muchos van a decir oye Carlos pero que estás diciendo vos no sos peleador Vos no te arriesgarías a eso y precisamente no me arriesgaría para no pasar ese tipo de penas que él está pasando Y que fuera de eso que todo mundo se lo celebra como si fuera algo bueno O sea que mucha gente saca como la excusa máxima y la excusa mayor que he escuchado mediante todas las redes sociales No pues es que Nate Diaz lo hizo mejor que muchos otros Mejor que quién o sea que cuál es ¿Qué es lo mejor? O sea recibir golpes a lo estúpido No dejarse noquear Que obviamente todos sabemos que noquear a Nate Diaz es algo que es supremamente difícil Entonces estamos claros de eso Todos sabemos que es muy poco probable que a Nate Diaz lo noquee Y pues obviamente que un chico que ni siquiera se ha dedicado toda su vida a boxear O a un deporte de combate en sí Pues obviamente es muy complicado que lo pueda noquear Porque pues digamos que Jake Paul si tiene buena técnica En manteniendo las distancias obviamente Guardando las distancias con peleadores profesionales Jake Paul digamos que tiene buena técnica Pero no es un boxeador profesional O sea yo les aseguro que donde Nate Diaz Ayer se hubiera enfrentado con un boxeador profesional Que no tenga un récord muy ostentoso Que ni siquiera sea de una talla alta O que ni siquiera sea famoso Y les aseguro que lo manda a morder la lona más de dos veces O muchas más de lo que lo hizo el señor Jake Paul Eso se los aseguro y con creces O sea pues que para mí no cabe ninguna duda Simplemente Nate Diaz lo que hizo fue recibir golpes como siempre Aguantar golpes como siempre Dar castigo, hacerse el gracioso Hacer el que casi me tumbas Ay me estoy tambaleando Hacerse el que siempre es el mejor El que siempre gana O sea gente pónganse a pensar Que las redes sociales literalmente están invadidas Invadidas por una guillotina Entre comillas nuevamente Que hizo Nate Diaz en un combate de boxeo Y diciendo como que ah Nate Diaz es lo mejor Nate Diaz es un crack El nunca pierde Es como que O sea en serio le estamos alabando las payasadas A Nate Diaz hasta ese punto En serio le estamos alabando Ese tipo de estupideces a Nate Diaz O sea es totalmente absurdo gente O sea se los prometo Parece que todo lo que haga está bien Y lo mas chistoso de todo es que hay peleadores que han hecho exactamente lo mismo que Nate Diaz Y a una escala muchisimo mayor Y a esos si se los ha tratado Como que irrespetan al deporte Como que son unos payasos Como que dan vergüenza todo el tiempo Entonces la vara de medir es completamente absurda O sea por ejemplo pongamos el caso de un peleador que todo mundo odia Y que pues que a mi tampoco es que me caiga muy bien Como es el caso del señor Conor McGregor El señor Conor McGregor sale a pelear con probablemente el mejor boxeador De esa década en la que el peleó contra Mayweather Pelea contra Floyd Mayweather Aguanta mas de 10 asaltos O bueno 10 asaltos creo que fue lo que aguantó Y toda la gente como que le dice Oigan pero Mayweather le dio un paseo a McGregor Mayweather hizo ver a McGregor como un payaso McGregor es un estúpido Como va a creer que puede boxear Esto y lo otro Pero en ningún lado En ninguna red social Viste que a McGregor le dijeran como que Ah McGregor ganó porque tomó por la espalda A Floyd Mayweather hizo como que se lo estaba cogiendo Nadie dijo eso O sea nadie Nadie dijo Ah McGregor siempre busca la manera de ganar Lo único digamos positivo Entre comillas Que se decía de Conor McGregor Era que Conor McGregor había ganado Por la cantidad de dinero Que se había llevado gracias a ese combate Fue lo único bueno Y obviamente eso lo tenían que aceptar Porque evidentemente era algo que pues Obviamente no se puede discutir Pero de resto o sea McGregor Lo quisieron hundir totalmente Cuando peleó contra Floyd Mayweather Ojo Floyd Mayweather Un tipo que se retiró invicto en su carrera Que peleó contra muy buenos boxeadores Que si tuvo un récord profesional decente Luego me puedes decir tú Carlos pero es que Floyd Mayweather Preparó su carrera Él escogía a sus rivales Bueno pero los rivales que escogió Por lo menos eran buenos Seguramente si Nate Diaz pelea Contra alguno de los rivales Con los que peleó Floyd Mayweather Hubiera caído de cara Y fuera del ring Como le iba a pasar ayer De no haber sido porque no se Le puso la mano Y la mano no permitió que se cayera del ring Pero probablemente Nate Diaz Contra uno de los rivales De Floyd Mayweather Hubiera sufrido algo peor O contra el mismo Floyd Mayweather Hubiera sufrido algo Tremendamente peor De lo que hizo McGregor Pero claro a Nate Diaz No sé por qué se le avala Tanta estupidez Y tanta tontería O sea siempre se le acolita Absolutamente todo hermano Hasta lo antideportivo ¿Me entiendes? Hasta lo antideportivo Se lo avalan Como por ejemplo Cuando cogió al tipo este Que se parecía a Jake Paul Le hizo una guillotina Y lo durmió En la calle Entonces No sé por qué La vara de medir Y no sé por qué Tanta alabanza A la mediocridad O sea ¿Cuál es las ganas De defender A un tipo Que realmente se la pasa Pasando vergüenza? O sea ¿Cuál es ¿Cuál es la gracia? No la entiendo O sea Hay gente realmente Afuera Que está haciendo Cosas importantes Por el deporte Que tiene Menos atención Y que se le celebran Menos cosas Que las estupideces Que hacen Nate Diaz Entonces es totalmente Absurdo Lo que se está viviendo Actualmente Con la situación De Nate Diaz En realidad Y pues No sé gente Ustedes Me dirán ahí En los comentarios No sé Me dirán en alguna parte ¿Qué opinan Al respecto De esa victoria De Nate Diaz Que supuestamente Ahora se supone Parece ser Que Nate Diaz Va a pelear Contra Jake Paul En artes marciales mixtas Que por supuesto Es muy probable Hay un 99% De probabilidades De que Nate Diaz Pues humille A Jake Paul En artes marciales mixtas Ahora solo falta Que Jake Paul Resulte que es un prodigio En artes marciales mixtas Y venza a Nate Diaz Que obviamente Yo lo dudo completamente Pero pues se supone Que ahora Que va a aceptar Nate Diaz Esa pelea En artes marciales mixtas Contra Jake Paul En PFL Pues vamos a ver Si el señor Nate Diaz Pues tiene Más suerte Y seguramente Todos sus fanáticos Y todos los que habrán publicado El día de hoy Esa manada De alabanzas Y felaciones Hacia Nate Diaz Pues estarán supremamente Contentos Porque Nate Diaz Le va a ganar A un chico Que hace como Más de 5 años No se dedicaba A nada De deportes de combate A un chico Que hace más De 10 años Estaba en Disney Channel Literalmente presentando Entonces Pues no sé gente Siento que la gente Tiene memoria a corto plazo Tiene memoria también selectiva Alaba a algunos Y a otros Simplemente Los descarta Pero bueno Así supongo que es el público De las artes marciales mixtas Si te gustó este video Deja un like gente Los quiero un montón Y pues nada Este es el video Que intenté grabar aquí En directo En Twitch Que por cierto Si no me siguen en Twitch Ahí seguramente Estaré dejando el Twitch Para que me sigan Y nada Déjenme ustedes su opinión A ver que es lo que creen Al respecto de esto